¡Suscríbete al canal! Realmente muy linda por 9 pesos, aprovechalo, vení a redo, no te vas a arrepentir. Nos presenta la siguiente notita, en realidad vamos a compartir lo que fue en el año pasado, el 2011, la primera grabación de un videoclip de la banda Cero Fríos. Un año que fue muy bueno para las bandas locales, que todas se animaron a grabar, hablamos de la candonga, de la frula, no nos queremos olvidar de ninguna, por eso no vamos a ir mencionando, pero con la gente de Cero Fríos que nos hizo llegar este material, lo queremos compartir con ustedes. Porque la cultura es parte fundamental de nuestra sociedad y nuestro pueblo lo necesita, estamos construyendo el centro cultural con más de 1200 metros cubiertos. Municipalidad del Calafate, trabajando para vos. Hoy vinimos hasta el barrio Linda Vista, acá en la salita, es la sala de ensayo, donde la gente de Cero Fríos se reúne a trabajar y en parte para poder lograr lo que han hecho hasta el momento, porque se viene hablando y mucho de esta banda en el último tiempo, estuvieron en Sábado Bus, en la televisión nacional, estuvieron presentando el disco y además un nuevo videoclip, del cual estamos orgullosos y podemos decir que, en cierta manera, formamos una partecita en lo que fue el trabajo previo, con un trabajo importante de postproducción en Buenos Aires, también repercusiones. A fútbol, sí, sí, la verdad que sí, porque lo estuvimos esperando un poco, en realidad se atrasó por el disco, lo habíamos filmado hace un par de meses, cuando ustedes se van a acordar. Sí, sí, me acuerdo, una mañana de domingo, temprano. Pero bueno, se grabaron acá las imágenes esas, se hizo la postproducción en Buenos Aires y esperábamos el disco para poder largarlo, porque la mezcla final del tema iba a estar cuando esté el masterizado el disco, y se masterizó en México el disco, así que bueno, cuando llegó, se terminó de armar, se hizo unos retoques al video y lo largamos ya, ahora se puede ver en nuestra página, se puede ver en Facebook, en YouTube, que está en todos lados. Y bueno, las críticas son muy buenas, fuimos con una apuesta fuerte, sabíamos que iba justamente a explotar en un tema con carga social, con nada, justamente con lo que está pasando en Argentina, de salir a expresarse, de ser parte de todo el mundo, desde cualquier punto de vista, a decir, bueno, yo opino tal cosa, y bueno, esto habló justamente de eso, de no quedarse como nos pasaron los 90 calladitos, mirando a 4x4 por la ventana y los shoppings, y hoy que todos tenemos mucho parecido, se trata de eso, sin darle un mensaje de qué pensamos, sino que salgan a pensar, salgan a decir lo que piensan y eso trata de explotar. Con muchas imágenes, el productor del video le dimos la libertad de decir, mirá, nosotros queremos con este video llegar a esto, así que lo que vos pongas de postproducción es tu responsabilidad, nuestra culpa, pero tu responsabilidad en algún momento. Bueno, pero están conformes. Muy conformes, sí, sí, por la parte de la gente, opina de forma positiva, así que nada, contento, la verdad que sí, no podíamos esperar más, el video está muy bueno, aparte, uno lo ve, cuando ve la postproducción, donde nada, como llegamos a hacerlo y lo ves terminado, es increíble, la banda pasó de ser un trío, y en febrero plantamos a Fiesta al Lago como un trío, a hacer un quinteto, y nada, cada uno con sus espacios y su gratividad, acá no hay socios fundadores que se encargan de algo, somos todos iguales desde el momento que entra acá y aceptamos a un músico nuevo, tiene tanto voto como Fede, que es el más grande de edad, y sabe leer. Chicos, felicitaciones y los invito a que disfrutemos, son parte de esta, son otros celos fríos, siempre lo dijimos, así que vamos a ver cómo quedó entonces el video. Invitamos a todos a verlo, felicitaciones. Gracias, chau chau. Invitamos a todos a verlo, felicitaciones. Invitamos a todos a verlo, felicitaciones. Logra no pasa por creer, logra no pasa por luchar, logra no pasa por creerlo y no pensar en fallar, pero igual, quiero traer tu mente y encender tus ojos, quiero que te despiertes y hacerte explotar. Quiero traer tu mente y encender tus ojos, quiero que te despiertes y hacerte explotar. Quiero traer tu mente y encender tus ojos, quiero que te despiertes y hacerte explotar. Quiero traer tu mente y encender tus ojos, quiero que te despiertes y hacerte explotar. Quiero traer tu mente y encender tu mente y encender tus ojos, quiero que te despiertes y hacerte explotar. L-U-23 AM 730 Siempre Más L-U-23 AM 730 Gracias.